Gracias, señora presidenta. Señora Bascal, dos años llevamos aguantando sus insultos. Dos años en cinco campañas. Usted ha cometido el error de venir aquí con una moción de censura. Ahora que ha acabado el Roland Garros, sabe usted lo de los errores no forzados. Ha cometido doble falta y lo ha hecho al precio de que el que sale victorioso hoy es el señor Sánchez. Por eso he dicho que es usted el que ha permitido que esto suceda. Le voy a poner un símil. Esto es como un globo aerostático. Cuanto más calor, cuanta más crispación, cuanto más apelación a las trincheras hay, más sube el Gobierno. Un Gobierno, nada más, que sabemos que nunca va a soltar el lastre de lo que haría falta soltar, del gasto público, de los socios independentistas, de los socios que apoyan el blancamiento del terrorismo. ¿Es capaz de soltar un busto de su majestad el rey que pesa mucho o es capaz de soltar un mapa de piedra de la unidad nacional con tal de seguir ese globo que su calor, que su actitud está haciendo que se mantenga en el aire? Para acometer la posibilidad de que este Gobierno, como nosotros hemos hecho y apelamos al resto de partidos, pueda abandonar el poder, lo que se tiene que hacer es con la solvencia y la experiencia y el programa de Gobierno del que ustedes carecen. Hoy no he dedicado el tiempo a trasladar a la opinión pública, como he hecho ayer con el vicepresidente de la Comisión Europea, como he hecho la semana pasada con la presidenta de la Comisión Europea o como venimos desgranando todas las semanas aquí. El proyecto que hace falta en España, un plan alternativo económico para bajar impuestos, para eliminar trabas burocráticas, para dar más flexibilidad laboral, más competitividad, no nos hace falta porque tenemos la marca de la identidad de quien ya lo ha hecho dos veces, quien ha conseguido superar dos recesiones, también dejadas por el Partido Socialista. Silencio, por favor. Señor Sánchez García, le pido silencio, por favor. Para estar en el puente de mando de un trasatlántico como España, lo que hay que hacer es saber conducir más que una moto acuática, sobre todo cuando ese trasatlántico va directo a los iceberg y tiene al timón a alguien como Pedro Sánchez. Lo que estamos pidiendo es ya no que ustedes cojan el timón, sino que no sean sus botes salvavidas, que es lo que han hecho hoy. Lea la prensa, lean las redes sociales que tanto le gusta. Usted le ha dado un bonus track a este Gobierno para los próximos meses. Señora Pascal, habla usted de los gobiernos autonómicos, municipales y provinciales en los que no gobernamos juntos. Ustedes apoyaron una investidura. ¿Qué querían? ¿Apoyar a Susana Díaz en vez de a Juanma Moreno? ¿Querían apoyar al señor Diego Conesa en vez de al señor Fernando López Miras? ¿Al señor Gabilondo en vez de a la señora Ayuso? ¿La señora Carmena en vez de al señor Martínez Almeida? No estamos gobernando en esos gobiernos y, por tanto, nosotros no vamos a ser rehenes de lo que ustedes digan aquí. Y lo que ha proferido usted en el día de ayer es un prontuario de tópicos que no se tienen que volver a dar en la política española. Se ha hablado de la República Popular China, se ha hablado de la conspiración de las élites económicas, empresariales, de soros. Señor Abascal, en eso no está la sociedad española moderada que necesita respuestas ante una pandemia que está dejando en la estacada a un millón de personas contagiadas y que se ha cobrado la vida ya de 60.000. Y lo que les venimos a decir, señor Abascal, es que ahora mismo hay que aunar esfuerzos contra este Gobierno, pero no con mecanismos filibusteros, que lo que le dan es más capacidad para aunar sus apoyos de la investidura, sino haciendo una alternativa serena, sensata, moderada, responsable y proeuropea. ¿Cómo se le ocurre a usted venir ayer a criticar a la Unión Europea en un momento en el que nuestro futuro, por culpa de un Gobierno irresponsable, vuelve a depender de la solidaridad de nuestros socios? ¿Usted sabe la irresponsabilidad que es que de esto informen los semanarios y los diarios internacionales? ¿Cómo vuelve a insultar a la señora Merkel, que es la presidenta de turno de la Unión Europea y una compañera de nuestro partido, que junto con la señora von der Leyen y la señora Lagarde ha permitido que a España lleguen 140.000 millones de euros, si lo saben administrar bien, el señor Sánchez, para salir de la profunda crisis económica que ha creado esta pandemia y que ya arrastrábamos de su ineptitud en la gestión en los últimos años? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Lo que estamos haciendo nosotros? ¿Intentar hacer una agencia independiente? ¿Intentar hacer un plan de choque? ¿Pactar el Plan Nacional de Reformas? ¿Hacer cumplimiento de los cumplimientos semestrales? ¿Exigir en lo que Sánchez está incómodo, que es en la política real de la gestión? ¿En las preocupaciones que tiene la gente cuando apaga la luz de su mesilla de noche? ¿O usted qué cree? ¿Que una pensionista hoy está pensando en lo que dice tesoros o está pensando en que han dicho que van a congelar su pensión? ¿O usted qué cree? ¿Que un joven de esos 44% de jóvenes españoles que están en paro le preocupa el virus chino o le preocupa que no va a tener empleo y que ya hay 5 millones de parados en España? ¿O usted qué cree? ¿Usted cree que una familia española que no puede pagar la hipoteca o que duda o teme que su segunda residencia como clase media sea ocupada le interesa mucho la Europa de Hitler? ¿Y usted pretende que nosotros apoyemos ese desvarío estrambótico que usted vertió sobre esta Cámara? Oiga, señora Bascal, ya que tanto la historia, mire esta Cámara. Estamos en la nación más vieja de Europa, ante las estatuas de los reyes católicos. La nación española no merece una propuesta de gobierno como el que usted dejó aquí ayer. Y sí, señora Bascal, estamos en momentos graves. Los mismos momentos que yo vengo narrando y denunciando desde hace dos años. Este partido es el que ha ido a Europa para parar el atropello, la independencia judicial y la separación de poderes. Este partido es el que defiende la monarquía constitucional, pero sin patrimonializarla. Yo he salido a defender al rey de España en dos ocasiones en seis meses. La primera, en la sesión de investidura, cuando los de Bildu dijeron que era una jefatura del Estado autoritario. La siguiente, hace unas semanas, cuando Pablo Iglesias empezó a insultarle. Pero la monarquía es de todos. Y lo que tenemos que hacer es ensanchar las bases para que todos nos podamos sentir identificados con esta España, que es diversa, pero que ha de estar unida. Ese proyecto de reconciliación nacional, esa concordia constituyente, es la que ustedes mancillan con un proyecto de ruptura, que es el embés del que está proponiendo Pedro Sánchez. Sí, señor Sánchez, a mi partido pertenecen cuatro de los siete padres de la Constitución española. En el PP acabaron, por supuesto, Manuel Fraga, por supuesto, Miguel Herrero de Miñón, pero también José Pedro Pérez Yorca y también Gabriel Cisneros, que fue atacado y disparado por uno de sus socios. Y este partido, que no solo ha sido fundamental para la democracia española, sino que es esencial para la construcción de la Unión Europea, que se basó en los demócratas cristianos, en los conservadores y en los liberales que actualmente están en el Partido Popular Europeo, no puede admitir proyectos de ruptura, ni por su parte, ni por la de la izquierda, ni por el nacionalismo, ni por la demagogia que ustedes representan. Y, por tanto, lo que estamos pidiendo, señor Abascal, señor Sánchez, señor Sánchez y señora Abascal, es una España que vuelva a los proyectos comunes. Es un proyecto sugestivo de vida en común. Es ese país de concordia que, según Marías, es el suelo en el que descansan los acuerdos y los desacuerdos. No es esa España cainita que ustedes tratan aquí de pintar. Así que, señor Abascal y señor Sánchez, señor Iglesias, señores nacionalistas e independentistas, el Partido Popular sigue siendo ese dique de contención. Sigue siendo la punta de compás de la inmensa mayoría de españoles que quieren seguir viviendo en paz y en libertad. Sigue perteneciendo al proyecto europeo, que es el acontecimiento político más importante de los últimos siglos. Sigue perteneciendo a ese atlantismo de Occidente que respeta los valores y libertades, que no tiene ideología. A usted que le gusta a Reagan, como a mí, acuérdese cuando hablaba que la política ya no son dos vectores, ya no hay derecha o izquierda. Hay arriba y abajo, pero no abajo en la lucha del proletariado y arriba en las clases que algunos preconizan porque no han aprendido de quedar sepultados en los cascotes cuando cayó el muro de Berlín. No. Es el abajo del intervencionismo, del colectivismo, de esa sociedad cerrada, acomplejada, rencorosa y ese arriba de una sociedad libre, de una sociedad que aspira a ser mayor que el Estado, que aspira a que no le digan lo que tiene que hacer, que aspira a poder avanzar y que, ayudando a su familia, levantando la persiana, tirando adelante para pagar a sus trabajadores, no se da cuenta que está contribuyendo a su país y también a la Unión Europea y a su comunidad. Así que, señor Abascal, señor Sánchez, lo siento mucho. No somos como ustedes. Somos la fuerza tranquila de los españoles. Somos esa España sensata y moderada que, una vez más, volverá a representar a este gran país en cuanto los españoles tengan la oportunidad de elegir democráticamente a su Gobierno y pasar página de un paréntesis de la historia demasiado negro y ya demasiado prolongado. Muchas gracias.